El financiero Vanesco define en este momento cuál será su sede de negocios internacional y entre las plazas que se la disputan, figuran Panamá y Puerto Rico. El anuncio se hizo durante la inauguración de la primera sucursal de Vanesco en la isla del Encanto, en la que estuvo presente Capital. Por el momento, el presidente del grupo, Juan Carlos Escotet, resaltó que Panamá tiene muchos factores a su favor. En el caso específico de Panamá, de la importancia que tiene, bueno, Panamá, por su antigüedad, lo que tenemos en Panamá más de 17 años, tenemos allí ya más de 20 oficinas, más de 700 empleados, ya cerramos en el, este año, vamos a cerrar en la novena posición, o sea, ya logramos entrar en el grupo de los 10 principales bancos, gestionando más de 2.300 millones de dólares en activos. Vanesco Panamá se ha convertido en el banco número 9 en el ranking de activos de la plaza a tan solo cuatro años de haber obtenido la licencia general. El banco estima que terminará el 2011 con una cartera crediticia de 900 millones de dólares. Reportó para Capital TV, Hitler Cigarroista.